¡Prepárate para la batalla! Entonces la jungla te bota ítems y estos ítems ayudan a tener una cierta ventaja sobre el enemigo En esta guía les explico el por qué piqueo este héroe y nada, espero les guste A ver causitas Empezamos con la guía... ¿Intermedia? Sí, ¿no? Guía Intermedia Empezamos con la guía Intermedia de Luna Posición 1 Luna HC es, a mi punto de vista, o a mi parecer, es un buen héroe de posición 1 en este parche Porque es de los héroes que amasan grandes recursos en poco tiempo Entonces, en este parche si tú puxas rápido la línea y te vas a la jungla Puedes llegar a conseguir recursos en poco tiempo Pero no solamente son recursos, sino que también puedes sacar ítems bastante decentes Para poder repartirlos en tus aliados dependiendo qué es lo que estos ítems se ven en la jungla, ¿no? Entonces por eso me parece un buen héroe Muy aparte de esto, Luna ha sufrido bastantes cambios O el cambio más importante para mí Es... ¿Dónde estás? El hecho de que su segundo spell pueda sacar críticos Entonces significa que es mucho más agresiva En juegos largos Aquí está Luna Luna Subieron fuerza, inteligencia, daño Y el segundo spell puede sacar críticos El tercer spell también lo han modificado Ahora nos da daño y armadura, que yo sepa Sí Porcentaje de daño y porcentaje de armadura Asumo que es dependiendo de nuestro daño base O sea, 10% Ítems básicos para la Luna HC Vamos con doble... No, ¿qué es esto? Qué asco El offlane no sé quién es Entonces vamos a ir por una build normal Voy a sacar este... Raidvance con Luna en la línea Dependiendo de qué tan complicado esté Para tener un gran... O sea, lo que yo quiero con este héroe es despegar En farm, primero En la línea Maxear mi segundo spell para poder farmear después Y con esto conseguir más recursos Empezar a ganar los ítems de la jungla Y luego tener que dárselos a mis supports O a mis cores Dependiendo de los que... Los ítems que me vayan tocando Con un par de raidvance Yo creo que ya estamos Como me devoré mucho en salir No ganamos ni una bounty Pero al menos abajo sí es ganar un bounties Entonces todo bien ¿Ganar un bounties? ¡Uy! ¡Ay no! ¡Qué caro! Tenemos que configurar esto Le dimos a la habilidad pasiva Para poder ayudar a nuestro compañero El Andain es recontra agresivo Por si acaso Yo casi no le puedo hacer nada Como pueden darse cuenta Entonces esta es una línea En la cual salimos perdiendo Si la mantenemos Porque Andain va a estar quitando fuerza Una y otra vez Y su daño base es muy alto Entonces Esta clase de líneas que son difíciles Yo les recomiendo pusharlas Para poder sacar Muchos más recursos en la línea Porque si la mantenemos Perdemos Entonces yo no quiero eso Quiero pusharla Para poder ganar más experiencia Y poder hacer más en la línea Me comí un golpe a cambio de ese creep Por si acaso Creo que Que vale la pena Busco pushar esto Mira Tengo 200 de vida Causa El agrocontrol siempre te va a servir En esta clase de situaciones Cuando tienes líneas difíciles Mi nivel 2 es clave Para mi Con el primer spell Puedo lastimar decente A mis enemigos Me sigue drenando vida Normal Con tal que no me golpee Creo que todo esta bien La línea se ha pushado Y el lion creo que ha puleado No Ha puleado hasta el culo No se que hacen esos creeps Ahí también Lo único que me queda hacer aquí Es Caminar Moverme de un lado a otro Y evitar que la andai Y me golpee Me dio un golpe Me bajó un montón de vida No soy Muy fan De que el support Este puleando Cuando a mi me están Sacando la mierda Y encima Está puleando con creeps Que no son suyos Estos creeps Tengo que farmearlos Yo al final Si se dan cuenta Es una línea difícil Que no se Si vamos a poder ganar Entonces Yo ya me estoy proyectando A irme a la jungla En algún punto De la línea Creo que voy a migrar A la jungla Mucho antes Está en camino Tengo mi primera raidbang Tienen que tener mucho cuidado Con el courier Por favor Luna normalmente Es bastante débil En la línea Si es que se enfrenta A héroes muy agresivos Y tenemos un buen héroe agresivo Del otro lado El andai Que ya nos está quitando Constantemente Bastante fuerza Es el creep Puta madre Courier ¿Qué haces? Puta Mi courier es un imbécil Casi se muere Tengo mi primera raidbang Cuando tenga dos Ñafo Cuando juegas contra Andain Intentas tener una esquina Y que el support Este de la otra esquina No sé por qué El huevón no me ayuda Ataque pulea O sea Si la línea Se hubiera pushado Hace rato O sea Acá Normal Pero mira Como me viene a molestar Y el huevón Ataque pulea No me gusta Lo que está haciendo Él ahorita Yo les recomiendo Pulear Si pero cuando El hc Tenga la línea Capes Yo la tengo acá El lion Puede sonar Porque tiene árboles Para desgastar Igual hay que intentar Conseguir recursos Lo más pronto posible Porque el lunes De los seres Que aprovecha Demasiado el farm Con el segundo spell Esa línea Ya la vi Esta línea No la gano Entonces Ya no le voy a dar A mi primer spell Le voy a dar El segundo Para poder pusharla Mucho antes No voy a ser muy agresivo Pero ya me voy a ir A la jungla Lo más Ya me estoy proyectando Ya No Aquí nadie me quiere Ni mi aliado Ni mi enemigo peor Ya le di a mi segundo spell Para poder irme A la jungla Creo que en nivel 4 Lion ya está empezando A ayudarme un poquitín Lo cual me da gusto Pero yo ya tomé Mi decisión Me voy Quiero ese creep mago Ok Todo bien Me lo llevé No sé como mi Mi lion Se lleva mis creeps No sé como los creeps Terminan siguiendo al lion Hasta aquí Todo bien La línea se ha pushado Y no hay creeps Para poder pullear Anda y me siguen Rompiendo las bolas Quitándome fuerza Me voy proyectando A una Unos power tricks O una madness De golpe Yo no sé Mío Lo bueno de luna Es que tiene buena Velocidad de movimiento Es lo único bueno El lion Ya se fue Ya me dejó solo El huevón se fue a gankear Puta madre Yo me tengo que pullear Yo tengo que hacer Todo acá Es normal Que en medallas bajas Pasen estas cosas El chiste del support 5 Es que intente darle La mayor comodidad Al hc Y no que lo abandone Como el lion Me abandonó a mi Se dan cuenta Como me está golpeando En la cara De mis compañeros Ya puso la tumba El andain Me voy a comer Mi último tanguito Para intentar Matar a este andain Con la ayuda Del spirit breaker Que no tiene Orbe de veneno Y de lion Que se está bajando La tumba Claramente El no va a morir Porque Están en otras Pues Ahorita Las bounties Ya salieron Yo Ni siquiera creo Que voy a comprar botas Porque Esta línea La hemos O sea No la he ganado Como yo quisiera Entonces voy a farmearla Al menos Yo ya estoy empezando A maxear mi segundo spell Si tuviera una línea cómoda La jugaría con el primer spell Pero lamentablemente No ha sido así Entonces vamos Vamos por una madness De golpe Para conseguir recursos El chiste de luna Por si acaso Es que Se arme cuanto antes Entre más rápido Sacas tus ítems Es mejor Porque este héroe Aprovecha muy bien Los ítems básicos Más que nada O los ítems iniciales O sea No es necesario Tener una buena línea Siempre Siempre puedes tener El plan B Como se dan cuenta Menos mal No le he dado Mi primer spell Porque la nix No para quemando mana Uno me quema mana El otro me quema La vida Me drena la vida Y el otro No hace ni mierda Ya tenemos Nuestra morbid Con esto Voy a estar Un poco mejor Lo bueno Es que son Dos héroes Que no me pueden Castigar tanto Siempre el agro control Te sirve Contra situaciones Muy complicadas En donde los enemigos No te dejan farmear Me he llevado Tres scripts Con puro agro control Maldito Te odio Muere Se burla de mi Porque no puedo Hacerle nada Menos 16 De fuerza Estoy cagado Abajo creo que También están cagados Ya lo están Botando al vara Acá a lion Yo no le digo nada La línea Está muy pushada No puedo farmear Y mi momento Ha llegado Mi momento De irme a la jungla Ha llegado En líneas O en situaciones Así En donde los enemigos Son muy agresivos Y tu support Es muy inepto La mejor solución Es Estar rotando Entre línea Y jungla Pero necesitas Ítems de regeneración Si no No te va a salir Quiero hacerme un stack Aquí Aprovechando el guard De lion Pude haberlo Pude haber hecho Puedo hacer un stack Decente Con el segundo spell Nivel 2 Algo farmearé Nivel 5 Le voy a dar un punto más Pero con esto estoy bien En lo que la línea Se pushea Porque no puedo Mantener una línea así Voy a terminar muriendo Me dieron un ítem Uy 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 Ya estamos ya Iron Talon Ya estoy listo Esto me sirve Para cortar arbolitos Estoy feliz Justo el ítem Que yo necesitaba No lo voy a usar todavía Contra clips grandes Yo lo uso Listo Línea ya se pushó Esta línea La voy a tomar Es inevitable Que yo la tome Por las huevas Me quieres denegar Estoy en la seguridad De emitir uno Estoy midiendo bien El daño Aquí va a llegar Otra wave más Por eso es que Bloqueo estos scripts Es importante Que sepas estas cosas Entonces Sé que esta wave De creep La puedo farmear Tranquilo Bueno Me va a quemar el mana Pero no me importa Ya ahí sí Ya me molesté Mierda Me llevé dos Este Iron Talon Me permite cortar arbolitos Si le doy a esto Me da daño 15% El Andain Ya viene a molestar Normal Uy mira Causita Me han botado otro ítem ¿Qué es esto? Un mango Árbol de mangos Hemos tenido una línea mala Sí Pero nos estamos recuperando Sin problema El chiste de las líneas De las líneas malas Es no morir Si tú no mueres Escalas bien en ítem Si mueres La cagas Porque no puedes farmear Cuando estás muerto Para empezar Con esta manes Puedo farmear Donde me dé la gana Y el storm también Entonces acá ya estamos cagados Ya Para no pelear No te voy a quitar Tu craft Tu farm Esta wave de creep Ya se va a pushar ¿Qué significa? Tengo que farmear esto rápido Y cerca De los creeps Donde se va a pushar Farmemos el mismo tiempo Más o menos ¿Cuántos creeps me voy a perder? No te mueres creep Ay mierda Me falló un creep No le he dado Ni siquiera a mi ult No me importa Maxeo el segundo poder Botitas listas El anix Está a nivel 6 Por si acaso Y el vara Tiene un sentry Y yo no hago mucho daño Por eso es que No intento matar Con esto Yo ya estoy bien Que ahora si Me quieres ayudar Fuera Que delicioso stack Un delicioso stack Para la luna La anix No está viniendo Se ha quedado farmeando Hay un item Por my shield Yo no quiero eso Yo quiero farmear esto Listo Vamos a invocar El árbol de mangos Acá Creo Para usar nuestra Nuestras botitas Me ha dado otro item ¿Qué es esto? Pues me bufea Me da un estado Y me bufea Se lo daré a mi compañero En un toque ¿No? Dice que no se stackea Bueno A mi me importa farmear Yo sigo En mi chamba De farmear Ya tengo Mi siguiente item Voy a darle un punto Más a mi primer spell Lo que importa A mi es conseguir Recursos Los niveles Ya son secundarios Los primeros niveles Nada más Esta vaina Que me han dado Se lo voy a dar A uno Ya se lo di a lion Para que no me estorbe Pues tampoco es la gran cosa Mango No hay Tengo que esperar Gracias Es mi árbol Las rotaciones No dependen de mi Es una La posición No me agrada mucho Porque tengo que farmear Bastante Entonces No es de mis Posiciones favoritas Pero igual No intento tener Un buen desempeño En cada una de estas Solamente con lo básico Y un poquito más La madness Ha cambiado Dura menos Pero creo que también Carga en menos tiempo Lo puedo usar bastantes veces Voy a pushar esto rápido Antes que Nyx venga Porque no me importa Matar a Nyx Es muy difícil Listo Nos farmeamos este campamento Le damos un punto Al ultimate Porque la cosa Se está empezando a mover Como puedes darte cuenta Las líneas Las líneas Me están presionando Entonces Necesito tener Una forma de responder Si no Me quedo Son recursos Que voy a desperdiciar No solamente No todo es farmear Hay veces Que tú puedes Contrainiciar Entonces Si bien yo me planteé Farmear También estoy planteando Mi juego A contrainiciar Porque Mi línea La aguanté Ok No la gané No los hice mierda Me hicieron mierda A mi No Porque tengo ítems Ok No estoy cagadísimo Por ejemplo Nyx está bien Pero está raro Muy Mucha regeneración Mucha vida Pero nada de movilidad En medio Está pareja La cosa Entonces En esta clase de juegos En donde tienes líneas difíciles Nunca mueras Paciencia Y solamente Dedícate a farmear No fui de eso Pero Con decir que te dediques A farmear No quiere decir Que solamente Te pongas a farmear Todo el juego Va a haber un punto Donde vas a poder pelear O contrainiciar Mejor dicho Para que puedas Sacar más oro Aprovecha a farmear Este campamento En lo que la línea Se pushea Yo aún estoy a la espera De que el equipo La cague De que el equipo enemigo Perdón Yo sé que mi equipo También la para cagar Pero el equipo enemigo La cague El vara Acaba de tepear Y tiene ultimate Y un dust ¿Qué significa esto? Se puede morir la dix ¿Qué significa esto? Puedo mostrarme En la línea Ey ¿Qué haces? El vara Bueno Marcó Y se fue a otro lado Talento Attack speed Si Quiero attack speed Para farmear más Otro mango Otro mango Tengo una duda Con este héroe ¿Cuál era? ¿Se puede desarmar esto? Ah Si se puede desarmar La magna Ya podemos Vayan Yo voy medio Te desgasto Hago que el boy tepee Y ñafo ¿Puedo tepear acá? Para farmear Creo que tengo tiempo Nos metemos matos nomás No sabe lo si de movimiento Y de ataque En este juego Si o si tengo que priorizar BKB Es un juego muy complicado En donde el enemigo Tiene mucha magia Ya voy dándole Mi primer spell Para que mi ultimate Tenga más daño El eclipse depende Del primer spell Por si no lo sabían Puedo hacer una yasha Para mayor velocidad De movimiento Y de ataque Esto me ayuda A conseguir más recursos Posteriormente hago Manta O hago BKB Dependiendo Que tan difícil Este la cosa Por ejemplo Si yo hago BKB En este juego Puedo pelear Mucho antes Dependiendo De como esté la cosa Pues está muy complicado Y mis aliados No me están dando El espacio Que yo quisiera Hoy mangos gratis Puedo sacar BKB antes Para poder pelear Pero o sea Saco yasha Y no saco manta Sino que la yasha En si me sirve Para farmear más Como me da velocidad De movimiento de ataque Puedo farmear mucho más En menos tiempo Entonces Esta velocidad extra Que me brinda la yasha Me es suficiente Para poder pelear Hay veces Que te la puedes saltar Y no sacas manta Y sacas BKB Dependiendo de como vaya Vamos a ver Que es lo que Que es lo que hacemos Abajo están Pusheando Power Threads en fuerza Porque es un poco peligroso Oye Esto Antes del minuto 10 Son 6 segundos Si lo hago Lo canalicen en 53 A menos que me caiga una crono Plim Experiencia para nosotros De nada equipo Estoy pusheando esto Y ahora me voy Porque el Void Porque el Void me mata Por eso es que pongo Las Power Threads en fuerza Ahora si Lion viene La cosa cambia Lo puedo deletear Void Void Digo Lion Ayúdame Lion Lashon Lashon Yo recontra Seguro el Kill Yo no dejo nada La suerte Un manguito Ponemos a Cheetah Esto no me sirve Me han dado Este item Que me da stats secundarios Pero no lo necesito Checa abajo Hay dos En medio hay uno Que significa Hay solamente un héroe Que no se ha mostrado Ahora se han mostrado Tres abajo Y hay un muerto Significa que esto No lo van a defender Esta vaina Se la voy a dar a Lion Abajo acaban de hacer un die Pero yo no tengo ulti Ya le di su item Esto le da vida Puta bloquee mi campo Tengo que seguir farmeando Otro item Que es esto Ah No se que es En lo que voy farmeando Voy leyendo Me da inteligencia y maná Esto a mi no me sirve Se lo voy a dar al Storm Toma A mi no me sirve Por eso Los héroes como Luna Naga Esa clase de héroes Que amasa grandes recursos Son buenos A mi parecer Para las partidas ranked No voy a pushar esto todavía Porque tengo miedo Voy a seguir jugando En mis wards Y creo que ya voy a empezar A trabajar en mi BKB Porque manta Las firmes No siento que necesite Conta mi vara Que marca Vara El vara está en otro juego No está atento Si estuviera atento Mira ya hubiera marcado La Nyx y ya lo hubiéramos matado Uy Que haces No Que llegue y me meto Dust Ulti Va a meter su tercera Por eso es que no la golpeo Ahora si te golpeo Cuando ya no tienes tercera Acá te deleteo el Dota Chévere Abajo hay pelea Talento A velocidad de movimiento No tengo ulti Y no soy tan fuerte aún Por eso es que no voy a ir Tan agresivo No tengo ulti Por lo tanto No quiero pelear Abajo ya cayó Pusher acá es peligroso Porque puede Tipear el boy Me come una crono Y luego me matan todos Cuando tenga BKB Ahí pelearé Más tranquilo O BKB O ulti Paciencia Que los enemigos la caguen Por ejemplo Eso que están haciendo Es una cagada Cagada que yo voy a castigar A donde vas hoy Cagada Muere Ahora lo que yo hice Es una cagada Más grande Mori Lo que yo hice bien Fue matar al doctor Lo que hice mal Fue quedarme mucho tiempo Sabiendo que el void Estaba por aquí cerca Todas esas cosas Ustedes se pueden dar cuenta En el minimapa Si ustedes aprenden A ver bien su minimapa Toman decisiones buenas Yo Obviamente Todo viene de la mando Con la práctica Por eso es que No me No Mi juego no es limpio Cuando juego de HC Puedo hacerlo limpio Pero creo que es un poco Monce Y no me agrada jugar así Ya tenemos Nuestra BKB En este juego Si necesito BKB Porque el void Me hace daño mágico Con el bash Ya lo expliqué En anteriores guías Su maldición Y Stun del doctor Muy molesto Daño mágico De ceos Muy elevado Stun del anix Muy elevado Hasta el 3 spell Muchas cosas Muy negativas Entonces La La manta Puede esperar Siguiente ítem En este juego O Scuddy O verdes Cualquiera de las dos Es buena Las verdes Yo les digo verdes A esta Porque son verdes Son para evitar El daño del void O también Puedo sacar Scuddy Que es un ítem Más balanceado Puede ser No me parece Mala idea La verdad Me gusta más Scuddy Porque me da vida En general Y stats Para poder lidiar Contra el ceos Entonces ¿Dónde está? Si quiero balance Voy por Scuddy No tengo ulti Pero tengo BKB Yo me dedico A tumbar esta vaina A tumbar la tumba Cuando venga algún Stun Meto BKB O cuando venga algún héroe Que haga mucho daño mágico Meto BKB Lo chévere de ir Por una Yasha Rápida O una BKB rápida Es que puedes participar En peleas Voy a avanzar Para dar visión A mis compañeros Recuerden que tengo BKB Si pasa cualquier cosa Puedo activarla Y ellos no me van a hacer nada Bueno este doctor Si me pega Parado sin polo Son 10 segundos de BKB Y tengo Lifesteal No hay problema Se me acabó el chiste Paciencia No voy a avanzar Ay mierda Tiene Dagon Concha su madre Estoy quedando pésimo Tiene Dagon Este Disculpenme En mis partidas ranked Las Knicks Que juegan offline No se hacen Dagon De golpe Se hacen Daga Se hacen Jules Pero olvido que estoy aquí En el inframundo Acá si se arman huevadas Y a veces le sale O sea Tu te sacas Dagon Y de las 10 veces Que juegas Knicks Dos o una vez Te funciona Pero curiosamente Aquí pues Soy un poco salado Entonces si Aquí si me llega a matar No creo que vaya a ganar Pero Me está jodiendo Pues me acaba de matar Ahora no puedo farmear Por eso es muy importante No morir Si juegas HC Tienes que intentar No morir Necesito estos Raidons Para stats Creo que vendí mi Raidon Igual le iba a vender después Manta No voy a sacar El Axe Recién Tiene Daga Entonces yo le Yo le echo espacio Al Axe Por si acaso Esta chita ya la voy a vender Ya no me sirve tanto Ah espera No la puedo vender La voy a dejar acá Quiero esta orbe Que me de stats Porque me doy cuenta Que si tienen mucho daño mágico Entonces sacar Sacar espadas Ya les dije que son espadas No es tan bueno Prefiero más stats Para aguantar más Luego sacaré satanic Y toda esa vaina Los ítems clásicos De luna Que ya saben cuáles son Importante Es que pushen rápido Las líneas Para evitar morir Porque en cualquier momento Un enemigo viene Y nos mata Entonces Cuando no veas a nadie En el minimapa Como ahora Huye Huye Y ten tu dedo En la BKB Porque en cualquier momento Aparece alguien invisible Y te empieza a castear un poder ¿Tienes tiempo de reaccionar? Si Por ejemplo Kano Bastardo Huye Onta mi vara Y ahí viene el vara Por si acaso Van a llegar todos Pero ya Pero como tengo BKB Creo que la puedo hacer Así me tiren la crono Me llega el cohete Yo tengo BKB Y aguanto un huevo Esta BKB Son nueve segundazos Hoy no Me están sacando La mierda Me quede confiado Porque me acabo de equivocar Una vez más Pelear en Shrine En enemigo No puedo pelear en Shrine En enemigo Es malo pues Se están curando No tengo tanto daño Como para poder matarlos Cuando intento hacer Cosas innecesarias Me salen Me salen jugadas Malas Cuando intento Plantear un juego Seguro Las cosas son más fáciles Pero no aprovecho La ventaja Que tal vez Puedo tener Mira el boy Con menos ítems Me ha matado Pero es porque Su pick Es más fuerte Tienen mucho control En teamfights Tienen mucho daño mágico Entonces si uso mal Mi BKB O no termino matando A nadie En el tiempo De mi BKB No va a ser tan bueno Entonces que me quiere decir Estas dos peleas Que acabo de perecer Cuando no tengas BKB Huye O cuando está por acabar Tu BKB Huye No te conviene pelear A menos que Sean menos los enemigos Que están en pelea Porque si son muchos Y la pelea dura mucho Salgo perdiendo Tomando esto en cuenta Estoy seguro De que no voy a volver a morir El chiste de jugar Dota Es aprender Pero tienes que darte cuenta El porqué Y porqué mueres Pues Yo al menos Me doy cuenta De porqué muero Entonces Dependiendo eso Voy corrigiendo Mis Mis errores E intento plantear Mejor mis decisiones A la hora de jugar El Storm Está súper armado Tiene muy buenos ítems El Axe Está un poco bajito Pero al menos Tiene Daga Nix Nix con Down Nivel 4 Hay pelea aquí Y tengo BKB Yo quiero seguir peleando Porque estoy en mi Sentry Y recuerdo que ellos No tienen Crono Entonces Si me parece una buena pelea No es una cagada esto No es una buena pelea Nos han sacado la mierda Porque no tengo tanto daño Al parecer Y tampoco tengo ulti Para pelear Significa que por más De que tenga BKB No es seguro Que gane las peleas Porque me falta daño Más o menos Entiendo que es lo que Me va faltando Necesito daño O sea Si bien Ahorita puedo pelear Es con ulti No solamente con BKB Me sigo equivocando En el juego Lo bueno Es que No me quedé Y me fui Lo malo Es que forcé El uso de mi BKB Entonces Esto me limita más Porque mi BKB Se está acabando Cada vez me va a servir menos Pero o sea Si me va a seguir sirviendo Lo malo es que Cada vez no va a ser Tan útil El doctor está trabajando En el scepter Esto le da bastante daño A su ultimate Haste Tengo miedo Pero quiero el haste BKB en 15 segundos Ultimate listo Voy a farmear En lugares seguros En donde tengo Al menos un sentry Si bien no tengo wars Tengo sentry En todo Puedo pelear Solamente Si es que mi equipo Quiere Hace esto El axe la guía Para quitarme Una bounty Que ganamos Todos Ya Normal Yo estoy listo Para pelear Ah Que es esto No quiero esto O si No No quiero eso Más recursos Aquí es peligroso Bien como tres enemigos Me voy a una suma Más segura Esto te lo regalo No lo quiero Me da velocidad y movimiento Pero no la necesito Prefiero quedarme Con los ítems Que ya tengo ahorita Esa raid van La voy a cambiar Le voy a poner Otra orbe Ya casi sale Mi scaddy Talento stats Obviamente Quiero stats Necesito más vida Es peligroso Avanzar acá Porque no tengo sentry Pero voy a poner Mi dedo En el botón De mi bkb A ver si me da La chimba Para reaccionar Controlo esto Tengo miedo Tengo mucho miedo Ok No pasó nada Ya casi sale Mi scaddy De ahí saco Unas verles Y ya estamos Este axe Que carajo Está haciendo Para farmeando Mis campamentos Ya estamos Con sky Esto raid van Un mango No quiero raid van Necesito más daño Ya estoy bastante Balanceado en vida Daño Espadas Ay que es esto Me lo quito Ah igual no lo quiero Ahora Ya tengo La vida suficiente Como para poder pelear Me falta Una buena pelea Intentar Pelear En un buen lugar Donde No se Pero necesito esperar Que mis aliados Se junten Y necesito Ah la mierda Presioné mi botón De bkb Fuentes Ahora son 6 segundos De bkb No puedo pelear Hace dentro de un minuto Au Puto Ojalá no peleen Amiguitos No peleen Que no tengo bkb Están Acaban de smokear Y el El wish doctor Tiene scepter Creo que Esa es una pelea En la cual No puedo pelearla Frente a frente Si no tengo que esperar Un momento Y caerles por detrás Al Al zeus Y al wish doctor Porque si les peleo Frente a frente Me voy a topar Con los más duros Y no tengo Tanto daño Hoy viene el void El void El void Se puede morir Con el vara 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 Reacciona Hijo Para la mierda Y tiene bkb El void Parao Pesín polo Ultealo Vara Ultealo Maldito Basura Este vara Tengo bkb Puedo pelear acá Puedo pelear acá Tengo bkb Fortificación Yo tengo que esperar Que ellos se metan No puedo meterme yo solo Puta Si quiero Me llega el cuete Yo me meto Va a meter A la mierda Me metió un nimbo Fuente No puedo hacer todo Pues tíos Lo siento Me hubiera encantado Pelear acá Y destrozarles el anubis Pero no No he podido Me han cancelado Mi TP Jugada inteligente Que puedo hacer aquí Es quedarme en mi sentry Esperar que la nix venga Y lo mato con mi ulti Solamente porque Tengo muchos sentries aquí De paso Me quedo farmeando Pues Esta jugada Se puede hacer Si es que ves tu minimapa Y tu héroe a la vez Este ítem No lo quiero A ver Me quedo en la altura De mi sentry Va a venir el primer zanahoria Sube amiguito Como no hago tanto daño Tengo que usar todo Este no va a morir Porque tiene vendetta Ay no Ya la cagué No tengo BKB Digo No tenía TP Puta Si muero acá Soy imbécil A su madre Vienen todos Auxilio Bien La batida Mita que mi equipo Se está sacando Los mocos Mira Tal vez que se sacan Los mocos Ahí parados Como pingas Estoy haciendo jugadas Un poco Más arriesgadas Pero con justa razón Les estoy explicando Como es que funciona En esta clase De jugadas Te pueden sacar De problemas Si Nuestros aliados Son unas mierdas También Mi luna huele Es media bajita También Media bajita O sea No es muy mala Mi luna Pero Me equivoco mucho Por la falta de práctica Carajo No quiero un Iron Thalong Ya casi me falta poco Ya casi tengo La platita Para mi item Si no fuera por mi Causita Lax Que está conmigo Farmeando Yo soy el Posición 1 Yo tengo que Farmear más ¿Quién te va a hacer El Dota Causa? Yo P Si soy el HC Tengo que matar más Y morir menos Estoy con mis causas Pero todavía me falta Mi item TP listo Todo listo Pero necesito Esperar una buena pelea No tengo Ultimate Todavía No hago tanto daño No hay una línea En la cual yo pueda ir Abajo ya está muy avanzado Medio hay dos Entonces me quedo aquí Para farmear estos campamentos Me falta poco Para mi item Si han visto En la anterior guía De luna Deberían de saber Que la madness Se puede separar Y la combinas Nomás Ya tengo Mi item Ya puedo separar Mi madness Gracias Disableamos Madness Esto le quitamos Ponemos las verdes Quitamos la morbid Que no nos sirve tanto Y con ¡Oy! Otra el vara ¿Qué haces? Au Tengo miedo Vamos vara Tengo miedo Me voy a comer la crono Weo Nada No tengo beca A ver ¿Cómo voy a pelear ahora? Si me meto de cara El Zeus me va a sacar la mierda Y el boy con la crono Y el boy tiene beca B Tengo que matar al Zeus Y quiero pelear Nada No sale nada aquí Mi beca B ya no vale Ni un sola Por eso es que la uso Dura menos Pero carga en menos tiempo Voy a ir por Satanic En este juego Uy un delicioso dede ¿Me podría hacer Russian solo? Pero no sé si tengo ambición Si tienen ambición Me voy a morir Y voy a terminar Dander Russian Por gusto Tengo miedo Talento Life Steel No Prefiero el ulti Para el mini stun Porque Ah la mierda Ya están jodiendo Casi Satanic Por si acaso Guardo buyback Prefiero la morbid Antes que la raid El life steel Si lo necesito O le hubiera dado El talento El life steel Y hubiera puesto La raid run Que me de stats Creo que hubiera hecho eso Pero el ulti Con el otro talento No me parece tan malo Porque me ayuda a matar Es un juego complicado Gracias No hay donde más farmear Los campamentos ya están farmeados Tengo que esperar El siguiente minuto ¿Por qué siempre? Pero tengo que farmear pues ¿Dónde voy a sacar Mis itens? Por si acaso El HC puede robar Todo el oro que quiera A menos que estés farmeando Un item importante Y el axe No está farmeando Nada importante Porque ya tiene sus itens Yo soy el que necesita Despegar en itens Mira El lion tiene todo Para pelear En juegos abiertos Deberíamos de ser mejores Pero mi caos Está un poco dormido Y no Se para bien ¿No? Por ejemplo El doctor ya se va a ir Ya se fue ya Porque el pata está muy lejos Ahorita no veo a nadie En el mapa Y esto me da mucho miedo Porque Por más que yo intente hacer algo Los enemigos pueden responder Donde van a atacar Hasta que no se muestren No puedo hacer algo todavía Ya se están empezando a mostrar Más o menos estoy viendo Cómo se están repartiendo En el mapa Me encantaría tomar esto Abajo Creo que es buena pelea Porque hay un shrine Puta Lo malo es que el axe Faya su berserker skull El vara cancela su charge El huevón Tiene una killa En vez de cargar un dust Entonces Lanix Se pasea Porque nadie le compra Detección Se acaba de mostrar Mi causa ¿Tú crees que alguien reacciona? Nadie Acabo de perder la fe En la humanidad Ahorita En verdad Espero que haya Alguna iniciación buena Para yo poder pelear Porque si yo me planto Delante a pegar A todo el mundo Me van a matar Porque van a forzar Mi BKB Y luego voy a morir Entonces Necesito De mis amigos El vara Quiere hacer BKB Lo único que tiene que hacer Es tener un dust Y meter un buen dust Cuando alguien Se esté sobreextendiendo No empezar a charlear A los creeps Porque matar creeps Es mi chamba Mira Ahora no voy a poder sacar Mi satanic Porque el pata Se va a farmear Todos mis creeps ¿Están haciendo bien Su trabajo? No creo ¿Me tengo que quedar Con las sobras? Sí Las sobras Esto y un par De catapultas Mi satanic Es más importante Que su BKB No voy a tomar esto Porque me pueden matar Porque no veo a nadie Al fin El vara Acaba de marcar A un enemigo Me falta Esto para mi satanic Ya lo tengo Si vendo mi raid Puedo comprar satanic Con esto Puedo jugar Un poquito más agresivo Porque el status resistance Me ayuda bastante Ahora el siguiente punto Es sacar más daño Vamos por el parche Dedalo Uy Dedalo Carajo Están jugando muy atrás ¿Qué estos huevones? Mira En este juego Los que abren peleas Son Axe Storm Lion Y vara Todos huevones Todos abren peleas Pero todos están mal parados Por eso es que nadie abre peleas Lion tiene daga Él puede abrir peleas El vara puede abrir peleas Pero no lo hace Abajo está el pata solito Weón Está solo Pero el Axe Está muy atrás Y no lo dejan llegar al vara Entonces Es un juego En donde tengo iniciadores Muy bajitos En juegos así En donde la gente No sabe iniciar Tienes que ser El doble de pacientes Por si acaso El doble Hasta el triple Porque como somos el HC No podemos forzar Tantas peleas Tenemos que intentar Jugar a un Tenemos que intentar Llevar un juego seguro Y esperar que alguien Se pare mal Para matarlo Muere carajo Hace rato Pudimos haber hecho esto Vamos a pushar Se acaba de morir uno Podemos pushar Rush también podemos Normal Todo se puede hacer En esta vida Pero te deje proponértelo Oh y están Rush en Llel Oh oh Estoy viendo Como se están metiendo Yo voy por el más débil Que haces causita Uy Crono Gracias Thank you Yo peleo Acá sin polo Vamos por el más fuerte Perdón Por el que hace más daño Pero es más débil Muerto Gracias a dios Compré satanic Gracias a dios Gracias a mi Compré satanic Rush en para quien Para el storm O para mi Yo no tengo espacio Osea puedo botar mi yasha Pero creo que el storm Lo va a querer Igual creo que yo Tanqueo bastante Ya lo tomaré yo No quiero La yasha No es tan importante La puedo botar Críticos Si no Vamos a probar Vamos a ver el nuevo cambio Que dice que el segundo spell Puede sacar críticos ahora Si me parece un ítem decente Aquí Porque me da daño Que es lo que justamente necesito Puedo sacar divine también Pero vamos a probar el parche Pues Solamente la nix está viva Entonces No creo que haya algún problema ¿No? Porque tengo mi support Que tiene detección ¿No? Tienes detección ¿No? Tienes detección No tienes detección Dios mío No tiene detección Recién se ha puesto Se dan cuenta ¿Por qué hago guías de support? Hago guías de support Para que la gente Tome conciencia Tome conciencia De que tan importante Es esa posición en el juego Se dan cuenta Que por más que yo farmé Siempre voy a necesitar Un dust Un smoke Un buen stun Para yo poder golpear Necesito Alguien así Pero no Todos quieren jugar HC Todos quieren ser medios Todos quieren farmear Todos quieren armarse Así no funciona ¿Qué es esto? Supongo que me sirve ¿No? Fuentes Peleamos nomás Parados sin polo Me importa matar a la Nyx Antes que me joda más Tengo a Aegis todavía El Storm Espero que venga algún día Está abajo ya Uy No me va a ayudar Tengo Aegis Uy Me abandonó No weón Ahí está Ya llegó A pelear Ala Que duro Que es este weón Ese Axe grita siempre Donde no es El Axe siempre grita Hasta el culo ¿No? A ver ¿Por qué tomé la decisión De quedarme Y plantarme ahí A pesar de que solamente Éramos dos héroes Contra cinco Porque tenía un Storm Que tenía Travel Tenía toda su mana Entonces él sí Iba a pegar un buen brinco Dudé Sí Porque pensé Que nunca iba a llegar Pero llegó Mi BKB me carga En un toque Así que puedo subir esto A pesar de que Hayan hecho Rival Metemos BKB Y Satanic Volamos a los más débiles O a los que se dejan volar El juego acabó Acabó Gracias a que Mi equipo despertó Hoy Ah Ya tengo mi Tem Sí Esta yasha afuera No quiero manta aquí No necesito manta Necesito plantarme Y darles cara A estos héroes Con una manta No voy a hacer nada Lo malo es que Nunca pude estrenar Mi Daedalum Acá Pero pondré En práctica Al final Nunca pudimos estrenar El Daedalum Ay Que cool era Si me enojé Mucho este juego Y también la cabía Bastante Porque no juego Bien HC Como o sea Puedo hacer partidas Te puedo hacer la partida Con HC Pero A veces me voy a equivocar Pero bueno es admitir En que te equivocas No solamente para mi Sino para ustedes Para que entiendan Cuál es la forma Adecuada En la cual Tú puedes corregir Tus errores Dentro de la partida A pesar de cagarla O sea Tú la cagas Pero piensa ¿Por qué estoy muriendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces estas guías Sirven para poder afrontar Esta clase de situaciones Muy complicadas Me estresé mucho Porque los supports En verdad No me parecían muy buenos Ya que nunca Lleva Bandast A pesar de que hay Un Anix en el juego Que tiene Dagon Más no Daga Entonces No sé cómo Un Anix Está tanto tiempo vivo En el mapa Si tengo un Storm Que salta de De San Juancho Al otro cono Tengo un Lion Con Daga Que mira Cuántos ítems tiene Él prefiere llevar esto Antes que un Dust Y esas cosas No me gustan El Vara prefiere Tener una Kila A tener un Dust O una Magic A tener un Dust O un Martillo A tener un Dust Pero esa no es la idea Del support El support Tiene que apoyar En esa clase de sentidos Detección Visión Smoke Esas cosas Los support Tienen que priorizar Conseguir kills Mi chamba es farmear Entre más farme Tienes en Hain Yo me armo más Mira saqué todo Pude haberme armado Mucho antes A pesar de haber tenido Una línea no tan buena La línea también fue mala Porque el support También era medio malo ¿Pudimos sacar los ítems? Sí Pero yo les planteé El por qué Es importante que sepan Diferenciar El por qué se hace Cada acción Por qué se toma Cada decisión Porque si tú Haces las cosas Por hacer Más no las piensas Tu juego Va a ser Totalmente Random Es como tirar Una moneda al aire No sabes Si va a ser cara O va a ser sello Espero les haya gustado Esta guía intermedia Con Luna HC A mi punto de vista Es un buen héroe de HC Porque consigue Muchos recursos No solamente en la línea Sino que en la jungla Y la jungla Está bufeada Porque bota ítems Ítems que sirven Para tus supports O para quien lo quiera Suerte en sus ranques Tíos Paciencia Mucha paciencia Gracias por haber llegado Hasta aquí Si quieres mejorar Tus tiempos Posicionamiento E itemización Estoy seguro Que estas guías Te ayudarán Si no te quieres perder Ninguna de mis guías No olvides suscribirte Y recuerda Que el perder Es parte de aprender Y la constancia Te llevará al éxito